Se viene Suazo en Colo-Colo. Y se viene ahora Colo-Colo con Valdivia, la va a dejar para Béjar, Bryan la va a hacer reprimir hasta el centro, la tira para él. Fue Esteban, el de siempre golazo de Esteban, gol. ¡Gol! Pared, qué olfato, está completamente en línea ese hombre Béjar. ¿Cómo con la marca leana? ¿Cómo controla esa zurda? Que deja el balón pegado prácticamente al empeine. Él la marca recibe, recepciona con el brazo de Eduardo López. Gran control, gran gol. La ejecución, no es fácil controlar.